¡Hola, hola chicos de Tips Educativos MX! ¿Listos para un nuevo video? ¡Muy bien! En esta ocasión te presentamos un tema muy importante para nuestra salud, desarrollo y crecimiento. Los caracteres y sistemas sexuales de mujeres y hombres. Te invitamos a estar atento en este nuevo episodio de Tips Educativos MX. ¡Comenzamos! Los caracteres sexuales de mujeres y hombres. El cuerpo humano funciona de manera integrada. Los diferentes tejidos y órganos que lo componen se relacionan entre sí para formar aparatos y sistemas que dependen unos de otros para su funcionamiento. En esta ocasión revisaremos el cuerpo humano considerando la relación cercana que guardan sus aparatos y sistemas. Los caracteres sexuales son las diferencias existentes entre el cuerpo de la mujer y del hombre. Se denominan caracteres sexuales primarios al conjunto de órganos internos y externos que forman parte de nuestro sistema sexual. Los tenemos desde que nacemos y nos permiten saber si somos niña o niños. Los caracteres sexuales secundarios están constituidos por las formas físicas externas que hacen diferentes a mujeres y hombres. Una vez que los caracteres sexuales se desarrollan, te conviertes en una persona sexualmente madura. Los sistemas sexuales. Los sistemas sexuales. Estos sistemas llevan a cabo la reproducción, capacidad que tienen los seres vivos para engendrar nuevos individuos. Gracias a este proceso se preservan las especies. En la reproducción humana intervienen un hombre y una mujer. Cada sexo tiene órganos específicos para realizar esta función. En la mujer, el sistema sexual está conformado por los ovarios, las tubas uterinas, el útero o matriz, órgano hueco parecido a una bolva. La vagina, que comunica la vulva con el útero y la vulva, integrada por el clítoris, los labios menores y los labios mayores. En el cuerpo del hombre, el sistema sexual está conformado por los testículos, los conductos deferentes, la próstata, las vesículas seminales y el pene. A partir de la pubertad, en los testículos se producen los espermatozoides, las células sexuales masculinas. Como podrás darte cuenta, las diferencias físicas entre la mujer y el hombre son evidentes. En los ovarios se producen las células sexuales femeninas llamadas óvulos, que son más grandes que los espermatozoides. Sin embargo, ninguno de ellos pueden verse a simple vista. Al producir las células sexuales femeninas y masculinas, el cuerpo humano está sexualmente maduro y en condiciones de procrear. En la mujer se inicia la menstruación y en el hombre la salida de un líquido espeso, el semen, que contiene los espermatozoides. En caso de unirse un espermatozoide con un óvulo, puede desarrollarse un cigoto, ya que ambos contienen la información genética necesaria para ello. Así termina un capítulo más. Interesante, ¿verdad? Ahora ya conoces un poco más sobre los caracteres y sistemas sexuales de mujeres y hombres. Recuerda comer sano, hacer ejercicio, jugar, cuidarte, divertirte y con ello ayudarás a que tu cuerpo crezca y se desarrolle de la mejor manera. Nos vemos en el próximo episodio que ya estamos preparando para ti. Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como arroba tipseducativosmx. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!